El partido difícil y bueno, luchamos hasta el final, nunca bajamos los brazos y a pesar de estar abajo con un penal que creo que a mi entender un poco injusto, lo seguimos luchando y nos encontramos al final del partido con un premio. Partido que fue bien arretado, de todas maneras durante el desarrollo de los 90 minutos. Si, duro. Para los dos creo que fue el parejo, por ahí tuvieron ellas un poco de llegada más clara, pero nosotros metimos y cuando pusimos la pelota en el piso terminamos juntando el gol. Lucas, ahora luchar la clasificación el día miércoles, aunque te sirve también el empate, pero siempre es importante ganar nuevamente al clásico día. Si, más de local. Nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa y ahí no dejar pasar puntos, así que hay que ganar como hicimos con Galera y así que esa es la temática que tenemos que marcar, eso es lo que nos pide el profe y por los tres puntos vamos el miércoles. Lucas, costó bastante hasta que salió el ansiado gol el día de hoy. Sí, porque no estábamos siendo claros para llegar, creo que ninguno de los de arriba estábamos claros, ni los del medio. Fíjate que no tuvimos ninguna clara, estaba la del Rafa esa que es una serie de rebotes, no tuvimos ninguna clara y la única que pusimos una pelota en el piso y llegamos tocando vino el gol, así que tenemos que hacer hincapié en eso y en saber que nuestro juego no es el pelotazo, sino llevar la pelota por abajo. Un desborde que fue muy bueno ahí de Peñalquillo, que le permitió marcar el empate. Sí, Nico me había dicho que vaya cuando entre él que íbamos a jugar y fíjate que hicimos como te dije antes una jugada elaborada que tocaron los chicos, abrió, Nico desbordó, tiró el centro, Sergio lleva la marca y aparezco yo por atrás, así que la única jugada creo que yo que elaboramos bien nos encuentra con el gol. Lucas, ya segunda vez que juegas con Riffo y también con Biotti en delantera, ¿cómo te sientes jugando tanto con el juvenil como con el argentino? Nos vamos conociendo, había pocos entrenamientos, son muchos partidos los que hay en la semana y no te deja trabajar mucho, el profe tiene muy pocos días para trabajar, así que es ir sobre la marcha conociéndonos, el otro día en algunos pasajes del partido con Caleta tuvimos, nos encontramos tocando, en la del gol es una jugada que hacemos, bueno, si viene esta Fer también Saavedra, aparece Sergio definiendo y bueno, con el correr del tiempo nos vamos encontrando más, conociendo más y bueno, ahora terminar con Wander y después que pase el partido con Temuco y tener semanas largas para seguir entrenando.